Señor, gracias por un día más de vida, por la vida y por cada prueba que en ella me encuentro. Porque, aunque es difícil, sé que Tú, mi amado Dios, nunca me desamparas. Señor, te pido que en este día me tomes de la mano, que Tu bondad llene mi vida y que Tu amor me dé las energías para luchar. Te agradezco las bondades que traes a mi vida y por bendecir cada uno de mis pasos. Señor, pongo a todas las personas que más quiero y mi hogar bajo Tu cuidado. No permitas que ningún mal llegue a nuestras vidas. Amén. Buenos días. Buenos días.